El cantante puertorriqueño Bad Bunny junto a los mexicanos Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra y Luisa Rubino serán los nuevos intérpretes de varios personajes en la tercera temporada de la serie de Netflix, Narcos, México. Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, interpretará al personaje de Arturo, Kitty Paez, un miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix, Narcos Jr., informó este martes Netflix. El trapero será un joven rico de alta sociedad que cae en un cartel. Méndez interpretará a Víctor Tapia, un policía de Juárez con un dilema moral, pero que a pesar de sus dudas sobre si involucrarse, se ve atraído por el misterio de una serie de asesinatos, mientras que guerra será Ismael, El Mayo, un narcotraficante independiente. Rubino será Andrea Núñez, una mujer periodista, idealista y ambiciosa. Esta tercera temporada estará ambientada en la década de los 90 cuando se comienza a globalizar el negocio de las drogas. La serie analiza la sobrevivencia de carteles independientes dentro de la agitación política y la escalada de violencia del momento, que hacen que surja una nueva generación de capos mexicanos. Pero en una guerra, la verdad es la primera víctima y cada detención y asesinato solo aleja a la victoria verdadera, reveló Netflix, que no ha precisado la fecha del estreno. A comienzo del 2020, Bad Bunny ya reveló a la revista Rolling Stone que había logrado un papel para la conocida serie y que tras su participación en las actuaciones del descanso en los medios tiempos del Super Bowl, viajó a México, donde rodó hasta que se suspendió el rodaje por la pandemia. Con anterioridad ya había conocido que el mundo de la actuación le gustaba. En octubre, Netflix confirmó que Narcos México tendría una tercera temporada sin la estrella mexicana Diego Luna. La salida de Luna de esta serie se podía intuir tras el final de la segunda temporada de Narcos México, en la que su personaje, el famoso y terrible narcotraficante Miguel Félix Gallardo, acababa tras rejas. Una vez más, Bad Bunny nos sigue sorprendiendo con las diversidades que nos presenta. Siempre busca la manera de sorprender a todos los fanáticos y esta no se quedó atrás. Ahora en el mundo de la actuación y por la mejor plataforma últimamente en los últimos años, Netflix. No cabe duda que no todo está contado de Bad Bunny. Siempre hay algo nuevo que nos intriga. Vamos a ver, a esperar esta tercera temporada de Narcos, a ver cómo actúa el conejo malo interpretando a Kitty. Narcos. 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 Narcos.